La hechicera despliega todos sus conocimientos de magia y utiliza el gran poder para descubrir la verdad. Slayer, justicia y coraje en Magic Kids. Todos los días en Argentina a las 12 del mediodía y en México a las 9. Él conoce todos los secretos para salvar al mundo de la destrucción. Orphan, descubre la energía del hechicero y de los maestros ilusionistas. Orphan, presente en el combate por la fuerza del universo. Orphan, está aquí en Magic Kids. Todos los días en Argentina a las 8 de la mañana y en México a las 5. Si quieres diversión, súbete a la nave y a volar con las insospechadas aventuras de Dr. Slam. Y a reír a lo grande en Magic Kids. Todos los días en Argentina a las 7 de la mañana y en México a las 4. Dragon Ball. El dibujo animado más exitoso en el mundo entero. Dragon Ball. Si quieres ver los comienzos de un gran guerrero y su extraordinaria fuerza, míralo en Magic Kids. Algo grande para los chicos. Todos los días en Argentina a las 7 y media de la mañana y en México a las 4 y media. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video